Imagínate que tu seguridad, la posibilidad de asumir riesgos y la protección de lo que amas, desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasaría si se derrumbara tu camino? ¿Hacia todas tus metas? Los símbolos que hacen de tu entorno tu hogar. Se desvanecieran por siempre. Piensa, ¿qué pasaría si cuando tu intimidad, tus secretos y todo lo que los protege se desmoronara? ¿Qué harías? Sacar lo mejor de ello. Sacar lo mejor de ello. Sacar lo mejor de ello. Sí, sacar lo mejor de ello. Tattoo of Tenerife. Sacar lo mejor de ello.